hola soy jeffi 11 estamos nuevamente en robocop puede ser que para estos momentos acabemos con el juego porque ya me están atacando los robocop falsos una aberración de robot que hicieron con cerebros humanos pero que no tienen esa parte humana que tiene morphe y de hecho son inferiores como dijeron en el capítulo pasado pero son súper obedientes este desgraciado del traicionero que era obvio que era él por esa personalidad que tiene fue el culpable de la creación de estos policías entre comillas metálicos que van va a probar los contra mí a ver si funcionan no creo que sea fácil pero empezamos no está francotiradores what the fuck y nada más se acercan y se cubren los hijos de la grandísima bueno así nada más acorralando y haciendo oh tengo un tiempo tiempo un bullet time no me había dado cuenta lo utilicé mal drop que su madre la botará porque yo no borriche que mejore mi armadura me jodió bastante ese como calentamiento si me tiro casi todos los robos del planeta inútil aquí no 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 Si bien Robocop es una aberración tecnológica Lo prefiero a esos Aberraciones que lo único que tienen Es un cerebro humano Y son totalmente robots Estoy haciendo acorralado ¿Cómo es esto? Ahora también tenemos Kamikazes Hijo de puta No pueden usar la cabeza un poco Hay que ser kamikazes No pueden usar la cabeza 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 ¡Suscríbete al canal! Tengo que acabar con los que hay como francotiradores más o menos. ¡Mierda! ¡Son muchos! Y las demás curas que hay están allá abajo. O sea que si no bajo no voy a poder obtener más cosas para ganar vida. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí voy a tener que bajar y conseguir vida porque ahorita me van a tirar más. Al menos de que haya vida por acá de fondo, pero no creo. Eso está abajo. Creo que iré a conseguir. No, no me voy a detener. Necesito vida, cabrones. Ok, creo que voy bastante bien con esto. Ya estoy lleno. ¡Vamos! ¡Vamos! Va a seguir lanzándome más. ¡Qué pereza! Estos vienen en menos. Seguramente tienen un arma muy poderosa, por eso me tiraron menos. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué tipo de arma! ¿Verdad, mente, escudo? Ah, que bonito, me salieron de cerca Que de cerca son más fáciles de matar Hijo de perra, pero me pegaron durísimo No, ¿Cómo me van a botar? What the fuck Me cago en la... Bueno Venimos empezando otra vez No sé cuándo fue el último checkpoint Pero voy a buscar un poquito más de cobertura No tiene lógica que sin cerebro Sin la cabeza que es donde está el cerebro Sigan disparando Porque para eso fue que le quitaron el cerebro a los policías O sea, háganme el favor Un poco de realismo No, estos últimos eran los peores de todos Tienen armas muy poderosas Tienen armas muy poderosas Ya tenemos que esperar What the fuck GZ ¿Qué mierda está esto? Ya no tengo vida Esa especie de terminator Con razón me está andando tan fuerte Necesito agarrar la última vida que quede porque No sé si me van a tirar más Parece que ya tengo que recuperar algo Algo está ahí para sobrecargarlo Excelente Robocop 135% 42% eficiencia Decapitaciones 46% Bueno, vamos a ver que ese cabrón Creía que iba a poder conmigo, cabrón Becker era el más despreciable que El otro tipo que agarramos Y aquí estaba metido el político de mierda ese Y tú realmente lo hiciste Sí, he estado trabajando en UEDs por los últimos 5 años Yo he conocido Robocop Él ha demostrado de nuevo que todavía es el mejor jugador Excusez-me? Él se acercó aquí y empezó a acusar a mí de conspiración sin un corte de proof No está estable Como que me tenía celos Siempre vi como que me tenía celos Bueno, no, el político es un idiota y aprecia mucho a Robocop al parecer y lo usa también para la campaña política El otro político era menos confiable El de color estaba como loco En fin, Becker sí es un jareverga Y vamos a ver qué pasa ahora Neutralizar a todos en 10 minutos Están locos ¡Sí! No puede ser Despreciables Eso debería ser un crimen O sea Qué grandísima desgracia Algo pasa, algo pasa Debe ser el desmadre que está pasando Porque ya se dieron cuenta que ese tipo es un traicionero prácticamente Es una nueva edad Y tú tienes que aceptarlo Mis robots están aquí para quedarse Detroit va a ser la primera ciudad que va a ser todo por mis máquinas No brains No glitches Total control ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a hacer? No podemos simplemente estar aquí y no hacer nada Es que ese es el problema Usar a Robocop totalmente como una máquina como ese Becker Cuando, o sea, es un policía revivido No es una máquina totalmente Primero de todo, yo no quiero escuchar una palabra sobre esos robóticos Nosotros tenemos un trabajo que hacer Ahora que la leche se murió Estamos buscando un mole en OCP que ha estado protegiendo Antonovsky As hard as it is to believe, Becker is not that guy Yeah, but he's still a prick Sure is, but there's still a mole that we need to find It's gotta be the rookie I'm sitting right here So? We start by asking the source What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail Good thinking You can try to squeeze a confession out of him If I get my hands on him I will squeeze more than just the confession So now But they're saying that they're going to leave So Hey, Marvin We'll see if there's a secondary mission before we get out of here I'm waiting to talk to you Samantha That could help a lot Vamos a ver qué pasó Eso es importante You can do whatever you want with it I am sure your TV station would love to play the tape Yeah, that's why you need to take it before I change my mind Thank you Now that I have you here Can I interview you as a consolation prize? They want me to ask you about the election Seems that people value you I would be happy to oblige Okay, roll the tape No, not to Eastdoke, but it is a I'm here at Metro West Conducting an interview with a man that needs no introduction Robocop One of the more contentious points brought up during the election Is the construction of Delta City Many believe that Delta City will destroy Old Detroit Mayor Kuzak spoke at length about the illegal evictions That OCP has been planning in order to start the construction Other candidates, namely John Mills Believe that Delta City is a chance to clean up the city What are your thoughts on this subject? Is Delta City the future of Old Detroit? Es que está difícil porque lo que quieren hacer pareciera una dictadura Todavía no sé qué decirle Voy a poner este No quiero apoyar a ninguno Pero no sé Es que como es una buena idea es mala idea Y siendo que yo soy Robocop Siento que me están tratando mal Por eso es tan complicado Porque si el personaje soy yo O sea, si siento que estarían tratando simplemente A los cerebros de los policías Y a mí como una simple máquina Y eso puede ser peligroso Como podría ser bueno Pero no sé Creo que jugar con las inteligencias artificiales Y no tan artificiales Es peligroso Pero bueno, yo creo que no hay muchas misiones por acá En la comisaría Y que ya podemos irnos Alguien me está esperando ahí abajo No sería raro No, creo que vamos de una vez para afuera Y nos vemos en el siguiente capítulo de Robocop Este no se alargó tanto, creo De hecho, vamos a ver cuánto duró Son unos 21 minutos Estaba bastante bien Entonces, les tocó ver el ataque de los Robocop falsos Y todavía no sé a cuál político apoyar Y Becker se va por la libre Porque es un policía que estaba haciendo una prueba Y eso no es justo Está Sí, un poco complicado el asunto Y resolverlo siendo Robocop Que es el que están usando Simplemente como una máquina Es problemático Pero bueno Vamos a ver qué logramos resolver Siendo Robocop Y este es el carro que se habían robado El famoso carro caro Bueno Entonces, bueno Hablar con Wendell Probablemente Tenga algo bueno que decir Probablemente él Nos va a A salvar Porque él dijo que estaba de nuestro lado No sé Aunque no vi el video No vi el video que me dio la mujer aquella Tenía que ir a alguna sala de VHS Para poder ver el video No pensé en eso Bueno No importa Aquí quedamos En el siguiente capítulo Nos vemos justamente en esta zona Eso es todo por ahora Y hasta la próxima Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver